del Banco de Sangre del Hospital Cushen, más particularmente con Silvia Mee, es la encargada de hematología. Y bueno, como ya lo habíamos adelantado el año pasado, con este tipo de concientizaciones, por así llamarlo, hacia las enfermedades que son habituales, digamos, y en este caso es para untar sangre, que fue lo de la diabetes, lo del año pasado. Y este año, bueno, nos decidimos por hacer una campaña de donación de sangre, que la vamos a realizar el día 8 de junio, a partir de las 9 hasta las 13 horas aquí en la sede del gremio. Vendría todo, digamos, el plantel del Hospital Cushen, con todo su aparataje como para hacer la colecta. La verdad que nos pareció muy importante es esto, y de concientizar a la gente lo importante es que tener muchos donantes y poder sostenerlo también en el tiempo, porque la idea es también hacerlo dentro de 4 o 5 meses después de esta fecha, siempre hablando con esta gente del Hospital Cushen. Así que, bueno, era más de todo para informar eso, que obviamente que es para el afiliado y para el público en general, que se puede venir a anotarse, tenemos también las redes sociales donde por ahí puede informarse también de la campaña, que tenemos el Facebook, tenemos el Bestia San Carlos, el Instagram de Bestia San Carlos, y ahí van a estar todos los detalles, entonces pueden venir a anotarse con anticipación o venir el mismo día la gente que así lo desee donar, venir a hacerse presente aquí en el gremio. Muy bien, el 8 entonces. El 8 de junio, a partir de las 9 horas, hasta las 13 horas, y bueno, también ahí van a dar una pequeña charla también para el que quiera también del donante de médula ósea, también que van de la mano, también que es muy importante también tener ya un padrón, ir empezando a registrar un padrón sobre ese tema, siempre es importante para tenerlo en cuenta cuando necesitamos, por ahí casi siempre es poco compatible de alguien familiar, a veces no se puede conseguir tan rápido y teniendo ya un banco de datos sobre la médula ósea ya sería importantísimo. Seguro. Iván, estas campañas buscan la concientización, pero también son solidarias, ha causado muy buena aceptación la que hicieron el año pasado de detección de diabetes sobre esta colecta de sangre, ¿ya tienen otra a la vista para este año también? Sí, habíamos hablado justamente ayer en la reunión que sí, que tenemos una para 4 ó 5 meses de volver a hacer otra, y ir sorteniéndola en el tiempo, que la gente pueda concientizarse de lo necesario que es también tener un banco de sangre y no llegar a tener, a llegar al lugar, en ejemplo, en este caso en algún hospital, en este caso en el Cuyen, y salir a pedir dadores a los familiares y todo ese tipo de cosas, en la urgencia del caso de poder ya tenerlos. La verdad que es muy importante, y sí, dentro de, por ahí a lo mejor para octubre, lo vamos a hacer saber para anticipación también, vamos a hacer otra campaña e ir sosteniéndola cuatrimestralmente, o como ellos nos digan más o menos cómo se acomoden también ellos en su espacio, como para que vengan, queremos sostenerlo en el tiempo, todo este tipo de cosas.